¿Qué es el convenio de la escuela Rosario Simón? Dos colegios que si bien están dentro de las cuatro avenidas reciben alumnado de barrios periféricos, de barrios que desgraciadamente están pasando algunas necesidades, entonces bueno ante la realidad que nos plantearon tuvimos una serie de conversaciones, decidimos firmar estos dos nuevos convenios y les repito muy feliz, muy agradecido por la colaboración, por el amor que le están poniendo a estas tareas y muchísimas escuelas que ya están sirviendo la comida. Que vemos que estamos llevando un pequeño alivio a la familia de cada uno de los chicos, así que muy felices por esta recepción que estamos teniendo por parte de la sociedad. Los convenios establecen un vínculo directo entre el gobierno de la provincia, el ministerio de salud social puntualmente y las escuelas o los organismos que participan. A partir de la firma del convenio a la semana es que empezamos a traer la mercadería para que puedan poder servir la comida, implica también que beneficiarios del plan, que son en la inmensa mayoría de los casos papás de los chicos que asisten a la escuela, van a estar dando una mano a través de las brigadas de cocina. Van a ser ellos quienes cocinen, quienes sirvan la comida, por supuesto con la colaboración de docentes, directivos, personal de ordenanzas que se han ofrecido voluntariamente a participar de esta iniciativa. Las clases terminan en un mes, en un mes y medio aproximadamente y sin embargo estos comedores se van a seguir abriendo durante enero, febrero, el hambre no se va a tomar vacaciones, los docentes tampoco, porque han expresado así su voluntad, quieren colaborar en esta iniciativa, saben de la crisis económica que está viviendo el país y saben de la necesidad de llevar adelante esta iniciativa, así que uno no puede hacer otra cosa más que agradecer la voluntad que han tenido todos los docentes, todos los directivos y toda la sociedad que nos está ayudando en esto. Los comedores, además de establecer este vínculo con los directores de las escuelas para poner adelante el comedor, se pone en marcha lo que el gobernador anunció de la red de contención solidaria. Esta red de contención solidaria significa un vínculo directo entre el ministerio y el docente, el directivo, yo no me voy de ninguna escuela sin intercambiar el número de teléfono con la directora para que a partir de ahí cualquier caso que detectemos podamos intervenir desde el ministerio con el equipo de profesionales que tenemos, psicólogos, asistentes sociales, para atender ese caso en particular y ver cuál es la realidad de esa familia y ver de qué manera podemos ayudarnos.